hola como estamos muy buenas noches vamos a hablar nuevamente de la palabra de dios verdad pidiéndole siempre al espíritu santo en la lectio divina la lectura de la palabra que profundicemos en el mensaje que dios nos quiera dar a través de las sagradas escrituras como siempre de acuerdo al magisterio de la iglesia así tiene que ser siempre y acabamos de pasar pentecostés y hoy vamos a meditar precisamente la primera carta a los corintios capítulo 2 versículo del 1 al 8 y es algo hermosísimo vamos a ver cómo lo podemos aplicar a nuestra vida muy buenas noches este vamos a hacer la lectura pero como siempre vamos a invocar primero al espíritu santo a pedirle al espíritu de dios que nos dé siempre la sabiduría que dios quiere el discernimiento de lo que dios quiera y siempre apegado al magisterio de la iglesia te invito a que si lo estás viendo en vivo o lo ves en diferido también reces conmigo y decimos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra ven espíritu santo ven espíritu de dios y es formidable vamos a ver qué nos dice la palabra el día de hoy dice el comportamiento de pablo en corintio en lo que a mí toca hermanos dice cuando vine a su ciudad para anunciarles el misterio de dios no lo hice a base de elocuencia o sabiduría pues nunca entre ustedes he presumido de conocer otra cosa sino a jesucristo ya esté justificado me presenté ante ustedes débil asustado y temblando de miedo mi palabra y mi predicación no consistieron en labios y persuadidos discursos fue más bien una demostración del poder el espíritu para que fundamenten su fe no en la sabiduría humana sino en el poder de dios qué interesante es esto hermanos que nuestra vida nuestro proceder no nos basemos en nuestra inteligencia humana alguien me va a decir bueno entonces si son cosas que dios nos da efectivamente la inteligencia humana pues es un regalo de dios pero leía la otra vez algo que es muy interesante no debemos de decir haz que yo lo hice vean este logro que acabo de hacer claro si hacemos un esfuerzo en el aspecto de nuestro trabajo en el aspecto de evangelización pues es muy bonito sentir que pudimos hacer algo pero más más que eso debemos de decir gracias dios gracias señor porque nada de lo que hacemos se mueve sin el poder de dios lo que motiva al ser humano para vivir su fe para hacer cosas para dios es el espíritu de dios el que nos infunde por eso jesús decía para que alguien le diga padre le diga papá a dios dios padre es porque dios le ha inspirado entonces aquí nos dice algo muy claro fíjense nos dice acerca de ese poder del espíritu de dios por eso acabamos de pasar pentecostés y luego nos dice la lectura de la palabra estamos viendo primera corintios capítulo 2 capítulo 2 y versículo 6 dice sin embargo también nosotros tenemos una sabiduría para formarnos en la fe aunque no es una sabiduría de este mundo ni de los poderes que gobiernan este mundo condenados a la destrucción de lo que hablamos vean qué interesante esta sabiduría que no es una sabiduría humana pero que dios la regala para que nosotros la podamos desarrollar de lo que hablamos es de una sabiduría divina misteriosa escondida una sabiduría que dios destinó para nuestra gloria antes de los siglos y que ninguno de los poderosos de este mundo hay conocido pues de haberla conocido no habrían crucificado al señor de la gloria palabra de dios que que formidable nos habla entonces de una sabiduría que es una sabiduría que viene de dios es una sabiduría que dios concede si nosotros nos unimos en oración a dios si nosotros le pedimos la sabiduría acuérdense salomón cuando le dijo dios qué es lo que quieres y le dijo sabiduría porque es precisamente lo que necesitamos sabiduría para poder educar a nuestros hijos sabiduría para saber cómo evangelizar sabiduría para saber cómo vivir nuestra vida de manera correcta ese es lo que le tengo que pedir a dios pero una sabiduría no para que yo me crea más no para que yo es viva mi vida de una manera tan tranquila y tan pasiva claro al tener la sabiduría que dios nos concede una sabiduría que aquí dice no es del mundo entonces es un es algo que nos va a hacer transformar nos va a hacer cambiar pero no es la sabiduría para sentirme yo como algo especial no es un regalo de dios y como todo regalo de dios nosotros debemos saberlo apreciar saberlo pero también ponerlo a disposición de los demás si yo tengo algo que dios me ha dado algún carisma algún don algo que dios me ha dado lo tengo que poner a disposición de los demás porque porque es eso precisamente si tengo la sabiduría que dios da entonces quiere decir que tengo que saber que tengo que dar lo que dios me ha dado en el en los apóstoles en hecho de los apóstoles decía hay una parte muy interesante que dice lo que gratis te dieron gratis dalo es decir esa gracia que dios nos regala esas cosas que dios nos da porque nos ama hay que darlo hacia los demás es algo importantísimo es algo que tenemos que vivirlo en familia y cómo voy a poder ya para terminar podemos decir y cómo voy a poder obtener la sabiduría sabiduría de dios bueno pues es algo que solamente dios lo da o sea no puedo decirle yo quiero esto pero algo que sí puedo hacer es pedirlo es acrecentar mi oración es acrecentar mi comunión ir a comulgar estar en gracia de dios y si yo sigo pidiéndole al señor señor dame sabiduría para poder ayudar a los demás dame sabiduría para poder llevar tu palabra a los demás para poder que esa gracia esos dones que a todos nos ha dado de una u otra forma ponerlos a disposición de los demás y te aseguro que dios va a obrar te aseguro que dios va a ir buscando la manera de darnos esa sabiduría tal vez no toda tu vida verdad no todo el tiempo pero sabiduría para saber discernir cuando yo tengo un problema cuando tengo una dificultad saber discernir qué sería lo mejor para desarrollarlo siempre que tengamos algo importante esto es muy 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 básico pero se nos olvida siempre que tengamos algo importante hay que pensar qué haría dios en mi lugar es decir que o que ante esta situación ante este problema cuál sería la respuesta de dios y pedirle a dios mismo que volvemos a mencionar nos dé la sabiduría para saber discernir qué es lo correcto algo muy importante para poder saber qué es lo correcto en nuestras decisiones familiares personales de evangelización es precisamente ir a los pies del maestro es decir ir al sagrario decirle a dios con nuestro corazón y pedirle pedirle que nos dé la sabiduría en estos momentos de tristeza de dificultad y todos tenemos alguna algún momento que decimos que se llama momento de desierto verdad todos tenemos algún momento de desierto espiritual que significa eso algún momento en que no tenemos ganas de rezar no tenemos ganas de evangelizar nos da lo mismo hacer una cosa que hacer otra eso no es el problema el problema es que nos quedemos allá hay problemas que como acabamos de leer en la lectura de hoy que hoy vimos de primera corintios capítulo 2 el problema es dejar quedarnos ahí y no ver y no pedir a dios esa sabiduría porque ese desánimo espiritual que a veces tenemos nos debe de servir para algo para qué para darnos cuenta de que necesitamos de dios darnos cuenta de nuestra miseria y agarrar impulso precisamente para tratar de hacer las cosas mejor nunca hay que desanimarnos y algo que yo dije una vez que en un curso que les gustó a algunas personas que es algo muy hermoso jesús no se bajó de la cruz jesús nunca dijo hasta aquí voy a llegar no voy a hacer lo que el padre me ha encomendado así también tú padre de familia evangelizador hermano catequista si dios no bajó de la cruz y no renegó por lo que tenía que hacer porque lo vamos a hacer nosotros como lo vamos a lograr con la sabiduría que le pidamos a dios que tengas una excelente noche ojalá nos haya servido a todos para reflexionar lo que necesitamos hacer pero no solamente reflexionar lo que necesitamos hacer sino hacerlo darnos cuenta que el espíritu de dios es real que nos ayuda y nos fortalece con su gracia que el señor les bendiga nos vemos gracias muy amable todo para gloria de dios que tenga una excelente noche y mañana dios mediante compartiremos otra vez la lectura de la palabra la lectio divina que lo puedes hacer en tu casa verdad pidiéndole a dios el discernimiento y siempre hacerlo de acuerdo al magisterio de la iglesia si algo no sabemos o no entendemos de las sagradas escrituras pues hay que investigar verdad hay que preguntarle un sacerdote un catequista etcétera que el señor les bendiga nos vemos mañana a esta misma hora más o menos ojalá lo compartas saludos gracias